11 semanas de lucha, tercera semana consecutiva de paro 72 horas. Ponemos la mejor voluntad, pero no encontramos reciprocidad por parte del gobierno de la provincia, que sigue ofreciendo un paupérrimo 11,6% cuando nosotros estamos reclamando un 40% de aumento salarial. Queremos que pongan plata en los hospitales, que se están cayendo a pedazos, y lamentablemente no han dado la menor muestra de querer aprobar un presupuesto de emergencia, para que haya insumos, para que haya personal, y para que se reparen los edificios que, como dije, están en estado calamitoso. Nosotros estamos abiertos al diálogo, seguimos abiertos al diálogo, queremos que se solucione, porque queremos ir a nuestros hospitales a hacer lo que tenemos que hacer, no estar todas las semanas en la calle reclamando. Pero bueno, hasta ahora, la verdad, las respuestas han sido nulas. Para llevar tranquilidad a la población, las guardias de emergencia siguen funcionando, ¿no? Por supuesto, se detienen tanto las guardias de emergencia como los pacientes que están internados, nunca se los dejaron de atender.